buenos días buenos días aquí mis amigos del youtube ahora vamos a hacer un vídeo como un tutorial como dicen vamos a limpiar la casa vamos a remover todos esos sacate todo esto y lo vengo a traer de mi casa que es su casa también vamos a darle guira a todo eso hay una limpiada miren les voy a presumir mis como se llaman durarlos a mi me gustan mucho los árboles que pueden ver con los pales ni se digan miren tengo limón aquí americano este es toronjo este le vamos a dar una podadita aquí todo a mi también me da ganas de cortarle un poquito arriba no se no esto se ve a ver miren si saben que es eso eso se llaman rosas miren que bonito ahora lo voy a traer aquí al bosque aquí se den cuenta como aquí llevo apagando esto vamos a limpiar todo esto y a mí ni la niña si acaban de levantarse están atrás atrás y la melis y hoy hoy la buena vamos a remover sus botes de allí vamos a limpiar vamos a cortar todo esto esto lo que tengo aquí es este hierbabuena este naranjo de toro este naranjo de toro orange blue blood y este es naranjo acá tengo el poderoso que voy a sacar me voy a enseñar aquí lo que tengo aquí tapado un poquito vamos a darle un me voy a enseñar a venir yo lo que tengo aquí escondido próximamente para todos mis seguidores este es el próximo proyecto que dios me de licencia tenerlos nada más para que vayan mirándolo, es un toque, un toquecito más, vamos a taparlo ahí está, luego que vamos a hacer aquí, aquí lo vamos a apodar, todo eso, yo creo que lo vamos a apodarlo, váyame, esto no, mirándolo, no, se va a caer las ramas, vamos a apodar todo esto, vamos a aportar, vamos a dar una apodada ahí a todo eso, a la bugambilia, este limón me lo regaló mi mamá, este limón que está aquí, me lo regaló mi mamá, de chiquito, de aire, me ha crecido bastante, venga, todo este cochinero, como dice, ahí está, amigo, vamos a ver, 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 Todos buscan ganar buen billete Pero nadie apostar el pellejo Hay amigos que te dan la mano Hay cabrones que no son sinceros Qué bonito y bueno es lo bonito Hoy me miran ya muy diferente Si pensaban que ya no me acuerdo Bueno pues aquí siguen presentes Ahora que todos hablan y opinan en mi vida Hoy hasta me preguntan qué quiero de comida Siempre he sido buen perro y no le ladro a la avaricia Y no les pido un vale pa' llenar mis alcancías Pa' conseguir un taco nunca ocupe de cabrones Le chingaba bonito en la pizca de algodones Pa' los buenos amigos las mejores atenciones Señores mi respeto no se contra con millones Y ya se las da vegan Puro afinar terreno Y puro don carnal No vemos buen tiempo de perros Y bastante nos cerraron puertas Que no se les olvide mi nombre Ni tampoco que somos arrieros Y ahora que dio vueltas la moneda Ándanos bien firmes en el ruedo Ahora que todos hablan y opinan en mi vida Hoy hasta me preguntan qué quiero de comida Siempre he sido buen perro y no le ladro a la avaricia Y no les pido un vale pa' llenar mis alcancías Pa' conseguir un taco nunca ocupe de cabrones Le chingaba bonito en la pizca de algodones Pa' los buenos amigos las mejores atenciones Señores mi respeto no se contra con millones Señores mi respeto no se contra con millones Siempre escuchando corridos Lo mirarán por las calles En su trocona del año Y el volumen bien arriba Escucha varios artistas El fantasma le fascina Antonio lleva por nombre Y cazaré su apellido Es de sangre michoacana Vive en Estados Unidos Toda la gente lo quiere Porque sabe hacer amigo Antonio desde chiquillo Su mamá lo regañaba La cocina es para las viejas Es que así se acostumbraba Pero el vale era muy terco Ya empujones lo sacaba Y no era tanto para aprender compadronco Sino pa' ver que si no tragaba Es puro michoacán vale Pura cajeta viejo El tiempo siguió su curso Hoy su sueño se ha cumplido El chef Casares se llama En la red desconocido Su fama en México entero Y en los Estados Unidos Ahí va un saludo sincero Para mi esposa querida Por mis padres y mis hijos Yo por ellos doy la vida Por esta gente que quiero Y que nunca se me olvida Allá en Indio California Es donde el hombre radica Gozando de los placeres Que le ha brindado la vida Antonio ya se despide Siempre con una sonrisa ¡Suscríbete! 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 Que nadie me dejo No me nado iré valiente No he conocido la envidia Eso es para los corrientes Todos quieren buena vida y nadie trabaja de decente Viendo como está la cosa de caliente La vida no vale nada, en un ratito la pierdes Hoy cualquier tonto te atrasa, todo por unos billetes Cuídate de los tacuaches, aunque sea tu amigo el jefe Por eso aquí traigo con que defenderme Nada más se ocupan huevos, van a salir adelante Yo no tengo amigos nuevos, porque no confío en nadie Soy borracho de cochera, enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre El picote es para viejas y el dinero no es para todos La amistad sin intereses, la respeto y la valoro Heredado a lo cabrón y me sale por los poros Trucha que no anda muy mansito el toro No le jalo la pata a quien su mano me ha dado Hay que serán agradecidos con los que siempre ha jalado No es de hombres que olvidar a que un día te hizo el paro Si alguien me ocupa, jalo con las cuatro Nada más se ocupan huevos, van a salir adelante Yo no tengo amigos nuevos, porque no confío en nadie Soy borracho de cochera, enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre El viento rojía bonito, tambaleaba cada pino Del estado de Oaxaca, donde nació un gallo fino De esos que poco se dan y que cumplen su destino En Anaca, en California, por ahí el compa radica En el negocio que él anda, es hombre y nunca platica En Oaxaca si son todos, su valor los acredita De los grandes se ha ganado, la amistad y su respeto Por su honor y valentía, y por tenerlos bien puestos Si lo quieren comprobar, no más arriesguen su resto Vengase compa lobo, y vámonos a la isla Usted compa Javier, siga bailando, siga bailando Súbale Miguel Piña, súbale compa Gana bastante dinero, por el negocio que tiene Su palabra siempre vale, lo que dice te sostiene Un consejo y una copa, voy a aceptar si le conviene Temporas, trocas del año, siempre le gusta pasear Con una Barbie a su lado, y todo pa' celebrar La cosa se pone buena, si el Oaxaco va a tomar Ya con esta me despido, está timbrando el celular De Washington o Chicago, han de querer levantar Ya saben que lo que pidan, completo les va a llegar Lo que sirve es Cplus Go back Go back Look at the track Trust me Okay, turn it on Good Yeah Le mandé una carta a usted Y se vivo agradecido del tiempo que le ha querido También la supe querer Si su amor me abandonó Eso no lo entiendo yo Si su brazo no me espera No voy a rogarle yo Por fortuna se perdé Ganaré cuando se pueda Eso es lo que voy a hacer Me ha lastimado su amor A mí me quedó el dolor Ahora buscaré consuelo en los brazos de otro amor Música Música Música